George Méliès, mejor conocido como el padre de los efectos especiales, nació un 8 de diciembre de 1861. También considerado impulsor de la cinematografía después de los hermanos Lumière, se centró en el mundo del ilusionismo, y al ser director de teatro, logró presentar sus espectáculos ante un público y crear una máquina cinematográfica que le permitiera recrear sus escenificaciones con efectos especiales. Fue pionero en la utilización del truco de sustitución de elementos, así como la exposición múltiple del negativo y los fundidos a negro y desde negro. Méliès llegó a producir alrededor de 500 películas, las cuales marcaron una gran transformación en la industria cinematográfica. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron afectados por la Primera Guerra Mundial, y al no recibir alguna remuneración de sus trabajos, decidió retirarse. Julianne Moore nació un 3 de diciembre de 1960 en Carolina del Norte, Estados Unidos, estudió interpretación en la Universidad de Boston. Su popularidad comenzó al participar en la serie de televisión As The World Turns, con la que ganó un Emmy. Sin embargo, hasta 1988 es cuando debuta en la pantalla grande con la película de terror Slaughterhouse 2, y después de haber participado en cintas de terror como La mano que mece la cuna, logra su fama con el film El Fugitivo. En la actualidad, Moore es autora de una serie de libros para niños que han tenido gran éxito. Francisco Muñiz, mejor conocido como Frankie Muñiz, nació un 5 de diciembre de 1985. De origen puertorriqueño, se ha convertido en un gran actor no solo de la pantalla chica, sino también del cine. Mayormente reconocido por la famosa serie de televisión Mal con el del Medio, nominado a premios Emmy y dos veces a Globo de Oro, ha logrado gran aceptación ante el público. Al llegar a la pantalla grande, logró superar las expectativas en taquilla con las cintas Superagente Cody Banks y Big Fat Liar, en donde recaudó una suma de más de 50 millones de dólares en Estados Unidos. También ha participado en varias producciones teatrales, ha prestado su voz a dibujos animados y ahora forma parte de una fundación para la salud de los niños y las familias en el mundo. Gracias por ver el video.